Estamos buscando unas mandarinas Pero que calor hay aquí ¿Dónde hay más? José, pero está arriba usted Sí, pero estas están verdes Pero yo quiero mocar esas mandarinas Ahí hay una madura Sí, aquí hay una madura ¿Toma? José, usted está atapando una buena Esta ya está buena Esta ya está buena Esta sí está buena ¿Qué es la madura? Rávalo a él, pues Rávalo a él Rávalo a él Rávalo a papi Rávalo a papi Sí, se va a tener un poco amargita esta Déjate un poco, siente más atrás Para que se venga todo ¿Has hecho? Atrapé una buena Sí, esta está buena, mira Enfocala Ah, esta ya La comieron los Los gusanos, esos de los animales Tienen un huequito ahí Me voy a comer una Vamos a ver si tiene buena una parte Y quiero un gusano Adentro Va a tener gusano adentro De su panza, cosecho Ah, me los como de noche De noche no se mira el gusano Yo me los como entero No, porque ese lado tiene el gusano Tiro, cosecho Sí, tiralo Esa banderina Ya está Podida, eh Me da un pedacito Anda a grabar, ¿cuántas llevamos cortadas? ¿Cuántas llevamos, mami, cortadas? Sí, anda ¿Ah? Es delta baby Sí, de aquí para ver Acerto Cotro 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 Mucha Magdalena Y buenas, ¿ven? Verdes pero están dulces Buenas Ajá Leí sigue cazando Vamos Aquí pica, eh Aquí hay calor Estamos en la costa Sí, claro Estamos en mi tierra Estamos en mi tierra En guatemalteco Sí José, Chú Está cazando buenos, eh Sí Pero ¿A su esposa? José, Chú No ¿Usted ya Esa mujer Está al lado suyo ¿Ya se casó ella? No A ella no la conozco Yo tampoco lo conozco Yo ando Aparte ¿Y por qué está dando Naranja a mi hermano? Voy a ver si me lo enamoro A José Aquí hay un amateo Esa muchacha Esa muchacha Esa buena onda Y otra buena Mira, pues vos no grabas Este Mateo se quita Ya no graba Tengo un picación Ay, hay otra madura Sí Un trayento buena, eh Sí Y una podida Toma Lo que está dando Naranja a A la mujer que no conozco Sí Para que me las cuide José, Chú Algo quiere Un momento ¿Qué? ¿Qué dijiste? Algo quiere Ah Yo y con me quiere Así se llama Cierro azul se llama ella Mejor yo me voy Vaya Se están picando los gusanos Los mosquitos Sí ¿Por qué dijo gusano? Porque me fue Ay, 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 ay José, yo atrapé a Brandon Muchacha conocida Ay, 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 ay Execárate el hombro ¿Dónde? Acabe Acabe Ay, tengo un picación Un picación Tengo un picación Cosecho Está ganando buenos ¿Quién da 12? Un momento, un momento ¿Por qué él dijo Si era Josecho? ¿Y usted quién es? Soy Mateo, se llama Mateo Él se llama Josecho No Me he metido otra vez Vamos Ya vamos Vamos, ya bajamos algunas A mí se me cayó media Mandarina por la hormiga Una manta de guapa Qué pujadera, pues Otra se va a culo a Josecho Mateo, no las mayugues, hombre Ah, bueno, bebé ¿Esa no hay? Pues naranja y ahí Ya se puede, ¿no? Una manta ahí Madre ya vamos a almorzar que son las las 2 y 26 y no hemos comido una pura mandarina 2 y 26 no hemos comido cuál es su nombre pedro shon gracias por regalarnos las mandarinas papadito aquel la lleva unas de poquitas lleva poquitas lleva el otro gracias gracias pero yo todo es arreglado wey pero lo grabé para que miran que no me las estoy robando que siempre me andan diciendo que me las robo él va para allá nos vemos don pedro gracias corre detrás de él y se fue don pedro don pedro tan bueno que era don pedro buena cosecha tiene don pedro y y y